¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase, aquí estamos otra vez y en este caso con una clase de matemáticas. Hacía mucho que ya os tenía olvidados, así que vamos a hacer ejercicios que me había puesto uno de nuestros únicos. Logaritmos, ¿vale? Vamos a empezar, voy a hacer 4 o 5 vídeos de logaritmos, vamos a empezar por lo más fácil, que es hacer logaritmos utilizando la definición, ¿vale? Fijaros que aquí hay un montón de ejemplitos, van en un orden creciente de dificultad, así que empezamos con la teoría, ¿vale? Y la teoría dice que el logaritmo en base a de b es igual a n, el logaritmo en base, hay una base, en este caso es 3, 9, si no tiene nada es base 10 y si es un logaritmo neperiano la base es e, ¿vale? Esto es la base. El logaritmo en base x de un número es igual a otro siempre y cuando se cumpla que la base elevada al resultado tiene que ser igual a ese número. Esta es la definición del logaritmo y con esta definición vamos a intentar hacer todo esto. Entonces siempre que tenga un logaritmo, en base 3, en base 9, en base 10, tengo que intentar poner el número en forma exponencial, como una potencia con su base y con su exponente, pero que la base coincida con este numerito de aquí, con el 3. Entonces el 343 vamos a factorizarlo, a ver si conseguimos que sea 3 elevado a algo, ¿vale? Si factorizamos dividiendo entre 3 sería lo ideal, 4 y 3, 7, 7, 3, 10, entre 3 no se puede, ¿de acuerdo? Pues entre 3 no se puede porque para que sea divisible entre 3, la suma de todas sus cifras se tiene que dividir entre 3. Bueno, este es 243. Me he confundido copiando el enunciado. ¿Vale? 243. 4 y 2, 6, 6 y 3, 9. Este número si es divisible entre 3 y si lo dividimos entre 3 me queda 81. ¿Vale? Si 81 lo dividimos entre 3 me queda 27, entre 3 me queda 9, entre 3 me queda 3 y entre 3 me queda 1. Es una factorización, ¿vale? Hay que dividir. El caso es que 243 es 3 elevado a 5. Pues esto es lo mismo que poner el logaritmo en base 3 de 3 elevado a 5. Perdonad. Esto a partir de aquí se podría resolver ya utilizando la definición. Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer de dos maneras. Entonces, si el logaritmo en base 3 de 3 elevado a 5 tiene que ser un número, 3 elevado a aquel número me va a dar 3 elevado a 5. Pues 5. Porque él, la base elevado a este número me tiene que dar este. 3 elevado a aquel número me da 3 elevado a 5. Pues directamente 5. En este caso no es difícil porque es casi inmediato, pero normalmente se hace esto, ¿vale? Atención que aquí viene más teoría. Y es que siempre que tenga el logaritmo de una potencia, el exponente se puede sacar fuera del logaritmo, ¿vale? La teoría dice que el logaritmo en base a de una potencia, ¿vale? El número, el exponente, se puede sacar fuera. Y me quedaría el exponente fuera y el logaritmo normal y corriente. Esta es una de las propiedades de los logaritmos que hay que aprenderse, ¿vale? Entonces, como este número lo puedo sacar fuera, me quedaría 5 logaritmo en base 3 de 3. ¿Está aquí bien? Vale, ya te diréis. ¿Y con esto qué consigo? Pues consigo saliéndose otra propiedad que el logaritmo en base b de b es igual a 1. Si la base y este número coinciden, eso me da 1. Tiene sentido porque b elevado a 1 es b, ¿de acuerdo? Entonces, el logaritmo en base 3 de 3 es 1 y me queda 5 por 1, me queda 5, ¿vale? En este caso no haría falta porque es muy sencillo, pero si sabéis las propiedades, otros ejemplos más complicados serán más fáciles de hacer, ¿vale? Siempre que tenga una potencia se puede poner delante y si tengo logaritmo de un número en la misma base, me queda siempre 1, ¿vale? 5. Vamos con este de aquí. Para hacer este de aquí, vamos a intentar poner... Uy, este rotulador está a punto de agastarse. Vamos a intentar poner el 81 en forma de potencia. Vamos a factorizar y me queda 81 entre 3 y 27. 27 entre 3 me queda 9, 9 entre 3 me queda 3, 3 entre 3 me queda 1. Me queda 3 a la 4, dentro de una raíz cubica. Bueno, pues yo lo que debería haber intentado, en lugar de que dividirlo entre 3, es dividirlo entre 9. Este sería muy fácil si yo me diera cuenta de que 81 es 9 al cuadrado. Lo voy a hacer de dos maneras este logaritmo, ¿vale? También podría haber dicho que eso es el logaritmo en base 9 de 81, que es 9 por 9. Es decir, 9 al cuadrado. Esta sería la forma rápida si me hubiera dado cuenta. Si no, ahora os digo cómo se hace ese, ¿vale? El logaritmo en base 9. Esto se puede poner como 9 elevado a 2 tercios. Y según la definición de logaritmo... Uy, el rotulador este. 9 elevado a qué número me da 9 elevado a 2 tercios? Pues directamente 2 tercios. Forma rápida si lo veo. ¿Y si no lo veo? ¿Y si no me doy cuenta de eso? Hay que hacerlo de otra manera, ¿vale? Se pone igual a x, porque es lo que quiero hallar, el resultado x. Y yo sé que la base elevado a esa x, me tiene que dar esto de aquí. 9 elevado a x, me tiene que dar 3 elevado a 4 dentro de una raíz cúbica. Y en este caso, ya no tengo una ecuación logarítmica, sino que tengo una ecuación exponencial. Y esa ecuación exponencial, de esto os he hecho algún vídeo, buscar. Ecuación exponencial únicos con dos os. Esa ecuación exponencial hay que hacerla de una manera especial, que es esta. Hay que poner el 9 en forma de potencia. Sería 3 elevado al cuadrado. Todo ello elevado a x. Esto se pone también en forma de potencia, si se puede. Es 3 elevado a 4 tercios. 3 elevado a 2x, por propiedades de las potencias. La potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Y si tengo que 3 elevado a algo es 3 elevado a 4 tercios, es porque ese algo, ese 2x, es 4 tercios. Esto y esto tienen que ser exactamente igual. Y el 2 que está multiplicando pasa al otro lado, dividiendo. Y si yo divido 4 tercios entre 2, al multiplicar en cruz, me quedará 4 sextos, que es lo mismo que 2 tercios si lo simplifico. Fijaros que me queda 2 tercios en ambos casos. En este caso, si me doy cuenta de que 81 se mueve al cuadrado, porque me interesa que la base se mueve. Me interesa que la base se mueve. O, en caso de que no sea tan sencillo, convirtiendo el logaritmo en una ecuación exponencial. ¿Vale? 2 tercios en ambos casos. Que es lo que quería ya. De dos maneras diferentes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Borramos. Y ya ha quedado un poquito. Muy poquito, porque esos son muy cortos. Muy cortos si sé algunas cositas básicas. 0,00001. Bueno, en primer lugar, si no os ponen nada en el logaritmo, el logaritmo es decimal. En base 10. Es el que está en la calculadora. En la calculadora científica tenéis dos logaritmos. El logaritmo decimal en base 10. Y el logaritmo neperiano en base e. Ahora os diré lo que sé, para el que no lo sepa. Logaritmo decimal. Igual que hemos hecho antes, hay que conseguir que el 0,00001 sea 10 elevado a algo. Si, si lo es. Siempre que tenga potencias de ese tipo, espero que se esté viendo bien, porque el rotulador está muy gastadito. Para el próximo vídeo de cambio, os lo prometo. 0,00001 es 10 elevado a menos 5. ¿Por qué 10 elevado a menos 5? Porque tiene 1, 2, 3, 4 y 5 decimales. ¿Vale? Es 1 partido, es lo mismo que 1 partido entre 10.000. ¿Vale? 10 elevado a menos 5. Como ya tengo este número y este número exactamente iguales, fácil. ¿10 elevado a qué número me da 10 elevado a menos 5? Menos 5. También podría hacer lo que he hecho antes, que es el menos 5, ponerle delante. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Bien fácil. Vamos con el último. Luego hacemos este, ¿vale? Que es un pelín más complicado. Solo un pelín, ¿eh? Este es más fácil de lo que parece. Porque el logaritmo neperiano que tiene base e, y os recuerdo que e es un número que es 2,71, ¿vale? e elevado a mi número me da e elevado al cuadrado, directamente 2. ¿Vale? El truco de este ejercicio es saberse que la base de un logaritmo neperiano, que nos la van a poner, es el número e. e elevado a 2 me queda e al cuadrado. Fácil. De otra manera, ya sabéis, que sería el 2 ponerle delante, y el logaritmo neperiano de e es 1. ¿Por qué el logaritmo neperiano de e es 1? Porque el logaritmo en base e de e, cuando coinciden la base y el número, siempre le da 1 por la misma propiedad que hemos visto antes de los logaritmos. ¿Vale? Este, el último, ya no nos queda nada. 343 en base 7. Hay que conseguir que nos quede 7 elevado a algo. A ver si tenemos suerte. 343. Dividiríamos entre 7, lo vamos a intentar. 343 entre 7 es 7 por 4 es 28, al 34 van 6, 343. 7 por 4 es 28, al 34 van 6, bajo el 3, 7 por 9 es 63. 49. Pues muy bien. Porque 49 entre 7 me da 7, y 7 entre 7 me da 1. No es casualidad. Normalmente en los libros, cuando os ponen ejercicios de este tipo, os los dan para que se pueda factorizar fácil. ¿Vale? Entonces, me queda 7 a la 3, y esto sería el logaritmo de la raíz de 1 partido entre 7 elevado a 3. Y ahora, los logaritmos son muy fáciles y se salen cosas de potencias. 1 partido entre 7 a la 3 es lo mismo que 7 elevado a menos 3. ¿Vale? Pero recuerdo que la raíz cuadrada es un 2. Vale. Y 7 elevado a menos 3 dentro de una raíz cuadrada es 7 elevado a menos 3 medios. ¿Vale? 7 elevado a qué número me queda 7 elevado a menos 3 medios? Menos 3 medios. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos serían unos ejemplitos básicos, entre comillas, de logaritmos. Tenéis que tenerlos muy claros, sobre todo cuando os toque dibujar logaritmos. Así que por favor, practicad y practicad y practicad y aprobaréis. Nos vemos en clase. ¡Hasta luego! ¡Ciao!